¿Sabes cuál es el juego más caro que existe para el Super Nintendo? Y no, no se trata del juego de Chrono Trigger ni tampoco del juego de Airbound que de por sí estos juegos ya son muy caros de conseguir. Te estoy hablando del juego de Nintendo Power Fest 94 y era un juego que se utilizaba para torneos. Esta placa de videojuegos incluía tres retos que tú debías superar. El primer reto consistía en pasar el primer nivel de Super Mario Bros. The Lost Levels después tenías que pasar la primera carrera de Super Mario Kart y por último tenías que meter todos los home runs posibles en el juego de Ken Griffin Juniors que era un juego de béisbol. Existen versiones de reproducción de ese cartucho pero realmente no valen como el original. De la última copia que se sabe se vendió en el año 2013 en $23,000 dólares hermanos a pesar de que el juego actualmente está valorado en $17,550 dólares pues es muchísimo dinero hermanos.